Nada me importa Cuanto me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tu supieras Cuanto te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tu te canto Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tu eres mi tesoro Música Música Si tu supieras Cuanto te tengo Entre mis brazos Mucho Mucho disfruto De tus caricias De tus caricias Y tus encantos Música 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 Música